La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos al doctor Oscar Testa, como cada martes y jueves en la mañana, así son las cosas. Inicialmente, buen día Oscar, con una novedad judicial de último momento, relacionado con esos casos que generaron mucho estrépito en la sociedad y están pendientes de resolución. Sí, sí. La situación... Descríbala usted, por acaso, y después entramos en detalle. Sí, en el caso del bebé fallecido por el conocido síndrome de Samarrego. Sí, síndrome del bebé sacudido. Sacudido, exactamente. Tiene un nombre más técnico. Coloquialmente se lo conoce así. Exactamente. El fiscal Daniel Miralles ha decidido la elevación a juicio de la causa, en donde se acusa al papá de Pedrito Gambero, que como responsable de esa acción. Esta determinación estaba largamente esperada por la familia, la mamá y los abuelos del bebé fallecido. Ahora, supongo yo que tendrá otras instancias... Si es una causa que lleva mucho tiempo, incluso... Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, la imputación que pesa sobre el padre, precisamente la de homicidio, que tampoco es una cuestión menor, el padre está en libertad, si no me equivoco. Sí, sí está en libertad, de verdad. Y, bueno, recién en este momento se ha dispuesto la elevación a juicio, que es una de las etapas procesales en la cual, una vez que se termina de acumular la prueba, es una resolución que dicta el fiscal de instrucción, en la cual hace una valoración de esa prueba, entiende clausurado el periodo y lo eleva a juicio, con la calificación legal que, entiende, corresponde al caso. No tenemos la resolución de la fiscalía, sí sabemos que ha sido elevado a juicio, como para poder entrar en detalles respecto de los términos de la acusación. Sí, nos lo ha confirmado esto el doctor Jorge Valverde, que representa los intereses de la mamá. Exactamente, exactamente. Sería interesante poder contar con la pieza para poder hacerlo, pero, bueno, esta es una noticia fresca, recién acaba de ocurrir. Sí, sí, es del día, efectivamente. Por lo tanto, en este momento, seguramente están siendo notificadas las partes y le va a corresponder a la defensa, yo diría que casi con seguridad, teniendo en cuenta lo extenso de la investigación y lo, digamos, no puedo decir cuestionable, pero sí, es una figura hasta técnica y científicamente bastante polémica. Seguramente van a recurrir en primera instancia el juego de control y, de acuerdo a lo que allí resulte, que puede confirmarlo o devolverlo a la fiscalía, tanto una parte como la otra, de acuerdo a lo que resulte, podrían llegar a recurrirlo ante la cámara de acusación. Por lo tanto, tenemos todavía, con toda seguridad, un largo recorrido hasta que se tome la decisión definitiva de la elevación a juicio, cosa que me parece bastante difícil que ocurra en el curso de este año y lo más probable es que haya que esperar hasta el año que viene para saber cómo se va a terminar resolviendo esta situación. Tiene mucha mora en este caso, ¿no? Mucha mora. Es muy larga, sí, hace años tiene esto. Ocurrió el hecho el 25 de agosto del 2017, o sea, hace 5 años. 5 años, 5 años. Y recién estamos elevando los juicios. Recuerdo que cuando lo entrevistábamos, cuando era camarita, decía que los tiempos prudenciales, que al segundo año ya tiene que estar la causa en juicio. Sin ninguna duda. Muchas veces también habría, digamos, muchas veces no. Al contrario, en oportunidades excepcionales, por las dificultades del caso, la imposibilidad de obtener algunas pruebas que se dilatan sin que la misma sea achacable al tribunal o a las partes, puede llegar a haber una extensión. Pero lo razonable es que en un par de años todo esto esté resuelto y que aparte en 3 o 4 años las causas tengan sentencia definitiva. Firma incluso. De que este es uno de los problemas históricos que tenemos con las casaciones ante el Tribunal Superior, que la resuelve sin plazos y de acuerdo a determinados criterios que muchas veces son bastante difíciles de entender. En algunas cuestiones se resuelven muy rápidamente y otras pasan mucho, más de 3 años sin resolución. El caso de ONN en ese sentido es una especie de Everest del tiempo perdido, ¿no? Sin ninguna duda. 15 años pasaron. Aquí 5 años y recién se eleva la causa a juicio. Exactamente. El doctor Valverde nos confirmó esta cuestión y prefieren no hablar porque están en el periodo de las apelaciones, ¿no? Y porque tampoco deben tener los términos de los fundamentos. Claro, precisamente. Es decir, conseguir la pieza para poder opinar con fundamentos. Fundamentos y no generalidades. Exactamente. Como estamos haciendo nosotros, pero nosotros no somos jueces. No, no, no. Pero aparte aclaramos que son generalidades. Lo único que estamos haciendo es plantear el recorrido judicial que seguramente tendrá la causa, pero sin entrar en valoraciones de ningún tipo respecto de los fundamentos que puede llegar a tener o las posibilidades de éxito que puede llegar a tener la acusación que formuló Miralles. Bueno, lo profundizaremos cuando consigamos la pieza. Cuando consigamos la pieza de elevación al juicio a cargo del doctor Daniel Miralles que a lo mejor mañana habla con los medios respecto a este tema que les anticipaba. ¿De qué venía a hablar, doctor? Bien, el tema que traíamos hoy es una situación que se acaba de producir también este último fin de semana, que es la elevación a juicio por parte del juzgado de control número 4 de Córdoba de las personas que en el sanatorio Aconcagua rechazaron atender o se negaron a ingresarlo al sanatorio a Blas Correas la noche en que recibió el disparo por el cual están siendo juzgados los policías en este momento. Blas Correa, recordamos, es este joven que recibió un disparo en una oportunidad de una maniobra evasiva en un control de tránsito y perdió la vida. Realmente es el caso más conmocionante de todos los juicios que se están haciendo en este momento en toda la provincia de Córdoba. La situación que se dio alcanza a Fernando Gabriel Casalino, que se encontraba en la recepción de la clínica, y a Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezacapo, que eran las empleadas administrativas que lo acompañaban en ese momento. El señor Casalino no permitió el ingreso de Blas Correas y les indicó a quienes lo estaban llevando, que eran precisamente las personas que viajaban, los amigos que estaban con él en el auto, que debían dirigirse al hospital de urgencias, que allí es donde sería atendido. Le reclamaron que lo asistieran inmediatamente por la gravedad en la cual se encontraba, no lo admitió, no lo recibió, no comunicó al médico de guardia, ni a ningún personal de la clínica, y a su vez las empleadas administrativas no hicieron absolutamente nada más que imprimir la dirección del hospital de urgencias para dársela a quien lo estaba tratando de ingresar a Blas Correas, a la clínica, para que se dirigieran a ese lugar a los efectos de la atención que se le podía brindar. Realmente es una situación que no, personalmente no me sorprende, porque uno está cansado de escuchar situaciones en las cuales alguien llega a las instituciones médicas privadas y no son admitidos porque no trabajan con la obra social que tienen, porque por cuestiones de, digamos, de ocurrencia en determinados sitios deben pasar previamente por el hospital. Digamos, hay un montón de razones por las cuales uno vive escuchando e indignándose de centros que realmente no reciben a pacientes, salvo que tengan la seguridad que van a poder cobrar por el trabajo que realizan. El negocio de la medicina. Es el negocio de la medicina, sin ninguna duda. Y acá... Hablamos mucho en las películas de Estados Unidos, en los Estados Unidos suele mostrarse en algunas ficciones, episodios de esta característica, que la gente va a internarse y dice no, no tenés el seguro de salud, que te prepaga, pagar. Así es, exactamente. No te internaban, no te internan. No, 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 no lo hacen. Te mandan a otro lado. Claro, claro, que ese tipo de situaciones están como normalizadas y que no acarrean consecuencias de ninguna naturaleza. Bueno, en este caso concreto, en un caso tan trascendente como el homicidio de Blas Correas, evidentemente la elevación a juicio por parte de la fiscal Arpetsunian debería constituir un llamado de atención para todo este tipo de cuestiones, porque está en juego muchas veces la vida de las personas y muchas veces también hemos encontrado a gente que ha iniciado un peregrinaje por distintos establecimientos y terminaron muertos arriba de la ambulancia en la puerta o en los pasillos de alguna institución. Este tipo de cuestiones obviamente subleva el espíritu humanitario de cualquier persona, pero pareciera que no tiene incidencia alguna respecto de las instituciones que funcionan de esta manera. Tenemos que agregar a su vez de que existen los mecanismos para que quienes presten ese tipo de trabajo, evidentemente que es un negocio, una clínica privada, es una, al margen de la atención de la salud, también genera recursos para quienes son los dueños o quienes montan ese tipo de establecimientos. Pero la vida de las personas debe estar por encima absolutamente de cualquier otro tipo de situación de esta. Y pueden recuperarlo porque existen las herramientas jurídicas, legales para poder hacerlo. Pero sin embargo la más fácil y la más simple es rechazar el paciente y que se busque recursos en otro parte. No sé si aquí obedece el principio de la, valga la redundancia, obediencia debida, porque de hecho son administrativos. Exacto, son administrativos. A los que le bajaron una orden, no, acá el que no tiene obra social. Cuesta entender que realmente se hayan cortado solos a través de una directiva general, porque existe, cuando alguien recibe una lesión en la vía pública, lo primero que debe concurrir es a los hospitales públicos precisamente y desde allí obtener las derivaciones que correspondan. Pero alguien en situación de vida o muerte, como estaba este caso, y me viene a la memoria como recién lo hablábamos antes de entrar en este caso con el chico lesionado en el colegio San Ignacio, que tuvo la casualidad de que el hospital era lo más próximo, pero yo no sé qué habría pasado si en definitiva llegaba a una clínica privada con una herida de esa naturaleza donde se estaba desangrando, exactamente. La vida y la muerte, y eso es sobre todo indignante porque después son los mismos que alzan la voz denostando a lo público. Y sí, exactamente. Y pidiendo por lo privado y votando por lo privado, porque después votan por lo privado. También. Pero lo privado hace eso. No tenés plata, no, andá de lo público. Así es. Y si lo público te recibe después, vos te quejas porque los recursos públicos van a parar a lo público, para alimentar esos vagos, ¿no? Exacto. Hay una lógica perversa ahí, muy perversa. Sí, 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 sí. Está todo mezclado realmente de una manera absolutamente increíble. Lo que me llama un poco la atención acá es que la fiscal no haya profundizado respecto de las responsabilidades penales de quien toman ese tipo de decisiones también. Porque precisamente tres personas que son administrativos, evidentemente, no puedo creer que no lo hayan dejado entrar porque se les antojó, porque crearon dolosamente, cayeron en esta figura dolosamente de la omisión de auxilios y del abandono de personas. Y sin embargo, hasta ahí llegó la investigación donde me parece que debió, realmente había elementos como para profundizar un poco más en ello. También salvo que por algún otro tipo de arreglo se haya cortado allí la cadena de responsabilidades penales. Lo que no me cabe duda es que también va a tener responsabilidades civiles, evidentemente, la clínica, porque en eso ya es el hecho del dependiente, que de alguna manera ha agravado la situación de Blas Correa. De cualquier manera, en este supuesto concreto, en el caso de Fernando Casalino, que es el más complicado de todos, porque la pena va de 5 a 15 años de prisión cuando ocurre la muerte en el caso de abandono de personas, en esta situación le imputan haberlo colocado en una situación de desamparo. Difícilmente vaya a progresar la acusación porque las posibilidades de sobrevida de Blas eran prácticamente inexistentes. Es decir, la herida no iba a conducir a otro lugar que no sea la muerte de este pobre chico. Gracias, Oscar. Los esperamos el jueves. El próximo jueves tenemos nuevamente aquí. Gracias, Oscar.